Esta semana les contamos que el PAMI había sacado de los 3.000 medicamentos gratuitos que tenía para sus afiliados, para jubilados y jubiladas, una suerte de 1.000 aproximadamente, por lo tanto redujo un tercio. Y a su vez también había sacado medicamentos que formaban parte de los descuentos del 50 al 80%, como en una cascada descendente perjudicando claramente a los afiliados. Ayer hablamos con un médico gerontólogo que nos contó el impacto de esto en la salud. Y ahora queremos hablar con la gente que recibe en el día a día a los jubilados ahí detrás del mostrador. Y para saber cómo impactó esta noticia, cómo se enteraban los jubilados y jubiladas, porque acuérdense que nosotros también les contamos esta semana que la comunicación del PAMI fue muy pero muy mala, porque básicamente no hubo prácticamente comunicación. Es por eso que estamos en comunicación con María Isabel Reynoso. María Isabel es farmacéutica y presidenta de la filial Verazategui del Colegio de Farmacéuticos. María Isabel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor. Contanos un poco cómo lo vivieron ustedes, que están todo el tiempo en contacto con jubilados y jubiladas, este tema de los medicamentos del PAMI. Sí, la comunicación, como bien decías recién, ni siquiera fue para la farmacia. O sea, nosotros que estamos, digamos, todos los días atendiendo a los adultos mayores, nos enterábamos juntos con ellos cuál era la cobertura del medicamento que venían a buscar. Y la verdad que es impactante, porque yo creo que, digamos, la cobertura la elige el gobierno, la elige el Estado, la obra social, es quien define qué cubrir y cuál es el porcentaje. Pero me parece que, por respeto al trabajo que estamos haciendo los farmacéuticos y por respeto también a los adultos mayores, debería haber avisado con anticipación. Porque, como te digo, nosotros conseguimos extraoficialmente el listado dos días después. Entonces, en el mismo momento que los estábamos atendiendo, le teníamos que decir que ese día ya había cambiado la cobertura, que es el medicamento que llevaba al 100, ahora le cubre el 40, le cubre el 80, le cubre el 50. Y tiene un impacto, porque muchas veces, si un adulto mayor venía con dos o tres medicamentos que venía años no pagando nada, no traía dinero encima. Entonces, la realidad es que, bueno, es desde lo humano complejo que la persona se tenga que ir, bueno, anotarles, bueno, de nuevo cuáles son las coberturas. Y, bueno, pero paradójicamente cambiaron las coberturas en los medicamentos, pero a la vez el PAMI nos dejó de pagar a las farmacias. O sea, las farmacias hoy están en llamas. Las farmacias estamos muy complicados. ¿Tampoco le están pagando a las farmacias? No, lo que tenía que haber pagado el día 9 de agosto no lo pagó, no tenemos una fecha certera y corresponde a toda la medicación que ya le dimos a los abuelos en julio, en agosto. Y la verdad que la preocupación es mayúscula, porque ahora tenemos que, literalmente, hacer malabares, porque tenemos que buscarle un medicamento que sea más económico, adecuado al bolsillo y a la patología de cada paciente, y también que lo tengamos en stock, porque ya hay muchas farmacias que, como no pagaron, van bajando el stock y no tienen todos los medicamentos. Así que, hoy, estar detrás del mostrador te puedo decir que no es nada fácil ni agradable con esta situación que estamos pasando. María Isabel, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. ¿Esta discontinuidad en los pagos, para llamarlo de alguna manera, se dio solo ahora, ya venían atrasados? Históricamente, el PAMI siempre viene atrasado algunos meses en los pagos. ¿Es una novedad? No, nosotros veníamos cuando, hace seis años, se acordó un calce financiero para que la farmacia pueda tener el dinero que corresponde al costo, o sea, lo que le debe a la droguería, en un tiempo, y se venía cumpliendo como reloj. Esto no había sucedido. Sí, el mes, en julio, se había atrasado en un saldo, pero unos días nada más, y ahora, bueno, ya te digo, el 9 de agosto, lo que vencía, que era un anticipo, o sea, que es plata de la droguería, pero que la farmacia se la debe, o sea, es plata, digamos, de la farmacia, perdón, como para que me puedan entender bien, pero que se la debe completo porque es el costo del medicamento, no es el saldo, no es, entonces, complicado para poder cumplir con la droguería, complicado para poder pagar los salarios a los trabajadores de farmacia, porque a los adultos mayores necesitas mucha más cantidad de gente para poderlos atender correctamente, porque lleva más tiempo la atención de PAMI que cualquier otra, digamos, obra social, y, bueno, esta, también, digamos, nos desayunamos porque directamente no pagó el 9 de agosto, pensamos que iba a ser un atraso de dos o tres días, y bueno, y ya estamos cerca del 9 de septiembre, y todavía no canceló lo que venció el 9 de agosto, lo que venció el 24 de agosto, lo que va a vencer esta semana, esta semana no pagó absolutamente nada, y posiblemente nos dicen que el día 12 van a cancelar. ¿Van a cancelar que lo del 9 de agosto? No sabemos qué, no sabemos qué, porque no hay comunicación con quienes somos los prestadores y que nos digan claramente, bueno, tengo este problema, el dinero va a aparecer y voy a cancelar esto, esto y esto, ¿para qué? Para que nosotros nos podamos dar vuelta y hablar con las droguerías, y así que genera una incertidumbre que, que, si a eso le sumás que hace tres o cuatro días el director del PAMI salió a decir que no le debía nada a las farmacias, yo te puedo asegurar que era un polvorín, porque la mayoría decíamos, pero que no va a reconocer la deuda. Claro. Entonces, o sea, no puede decir o desconocer, porque son millones de pesos, son 12.000 millones de pesos a todas las farmacias del país, no es una moneda que se puede pasar desapercibida, y como te digo, veníamos cobrando religiosamente. Sí, el programa de PAMI Pañales, que está firmado a 30 días, no lo viene cumpliendo, pero bueno, son 45, son 60, la farmacia viene aguantando, digamos, pero en los medicamentos de uso ambulatorio, esto hacía seis años que no pasaba esto. Marisabel, te hago una más, breve, pero quería saber, volviendo un poco para atrás, con las situaciones que ustedes se han encontrado en todos estos días con los jubilados, los jubilados, los afiliados que van a la farmacia y ustedes les tienen que decir que no, que ya no les cubre gratuitamente. Sí, como te decía, es como que genera un impacto, tenemos que explicarle, porque tampoco hubo mucha noticia como para que ellos, digamos, se hubiesen enterado, y lo que hacemos es el esfuerzo de buscar alternativas, de adecuarnos al bolsillo de ese jubilado, y tratar de que no corte el tratamiento, porque la mayoría de los tratamientos son crónicos. Con lo que respecta a los antiinflamatorios, analgésicos, antiinflamatorios, generalmente nos piden que le demos un envase más pequeño, porque no pueden llevar, si el médico le prescribe por 30, llevan de a 10, y bueno, y así vamos atendiéndolos, tratando de que esto no tenga un impacto, además de lo económico, en la salud de cada una de las personas, porque los jubilados no pueden esperar. Y la realidad que la gran mayoría, bueno, yo tengo farmacia en el conurbano bonaerense, hay mucha cantidad, o sea, la mitad de los jubilados están en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en esta zona hay muchísimos, y bueno, creo que todos tenemos, digamos, familiares en edad adulta, y la verdad que genera un impacto y una preocupación en ellos, y también a nosotros para tratar de que no corten el tratamiento, y especificar cuáles son los medicamentos más importantes, y eso es lo que hacen, y después esperan a tener más dinero para volver a la farmacia y llevar lo que no pudieron llevar. Clarísima la situación, a la vez que preocupante. Es María Isabel Reynoso, farmacéutica y presidenta de la filial Berazategui del Colegio de Farmacéuticos, contándonos, bueno, esto de que no le están pagando a la farmacia desde el PAMI, y a su vez también la reacción de los jubilados, que lamentablemente se enteran cuando van a la farmacia de que hay medicamentos que ya no los tienen gratuitos. María Isabel, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo grande.